¿Quieres disfrutar más y perder menos tiempo pagando tus cuentas? Mundo Pacífico simplifica tu vida. Ahora puedes pagar tu mensualidad al día en todas las cajas de supermercado Unimar, obteniendo tu comprobante de pago en los dispensadores Uniret. Es muy fácil, acompáñame. Ingresa al supermercado Unimar y busca el dispensador Uniret. En su pantalla digital presiona Pago de cuentas. Luego selecciona Televisión, independiente de que tu servicio sea otro. Ahora elige Mundo Pacífico y digita tu root de cliente. Finalmente indica si vas a cancelar en efectivo o cheque y espera que se impriman dos cupones de pago. Con tus cupones en mano dirígete a cualquier caja de supermercado, guardando siempre tu comprobante. Es importante que sepas que el pago se reflejará en el sistema durante las próximas 48 horas hábiles. Ahora si recibes una llamada de teléfono recordando el pago de tus servicios, solamente debes omitirla. Ya lo sabes, simplifica tu vida pagando tus servicios de Mundo Pacífico en las cajas de supermercado Unimar, habilitadas con Uniret. Mundo Pacífico, te conectamos con el mundo. 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 Gracias por ver el video.